One Piece capítulo 1076, viejos amigos. El episodio empieza en la escena del anterior, donde vemos a Zoro diciendo, incluso aunque les quitemos las esposas y lo echemos juntos, no creo que estos se dejen encerrar otra vez. A lo que Kaku le responde, eso no es cierto, si podemos superar esta crisis juntos, guardaremos silencio y dejaremos que nos encerréis de nuevo. Luffy sonriendo como siempre suelta un, por mí está bien, y Zoro le contesta gritando, obviamente están mintiendo. El Seraphim Hawk comienza a atacarles pero con una espada en su pierna, y Zoro se lo queda mirando sorprendido y dice que ese era el poder de la fruta dice dice, y por algún motivo nos enfoca en el brazo de Seraphim Hawk. Mientras estos estaban siendo atacados, Kaku grita, cuidado Roronoa, necesitamos que nos protejas, ¿acaso quieres pasar por estos problemas otra vez? Shaka sin embargo les pregunta, hey CP0, ¿puedo preguntaros cuál es vuestra misión? Y Luchi le responde, aniquilar a los 7 Vegapunk, y Kaku asustado por su sinceridad le grita, oye, que él está enfrente de ti Luchi. Shaka se pone a pensar y dice, Stussy no parece salir del apuro por traicionarlos, y Luchi le responde que nunca la perdonará, a lo que Kaku se vuelve a extrañar con su compañero y le pregunta si de verdad estaba intentando salvarse a sí mismo, pero se escucha un grito que rápidamente Zoro identifica y nos dice que eran a mí que los otros 4 estaban en problemas, y se pregunta a cuántos tienen que proteger aparte de a los 7 Vegapunk. Luffy sin embargo dice, oye tipo del casco, dame la llave de las esposas, a lo que Shaka le contesta que vale y que se las encargaba a él, pero que por favor protegieran a Estela. Y Luffy se queda mirando a los miembros del CP0 y dice, así que después de que detengamos a estos 4 enemigos ya que no podéis vencerme, entonces no iréis tras mis amigos o los Vegapunks, ¿entendido? Esto con intención de desposarlos. Y Zoro le dice, no provoques a estos tipos, idiota. Luchi sin embargo le dice, como desees. Además, entre todos ellos, tú eres el primero al que quiero matar, sombrero de paja, y creo que mataré a todos tus amigos después de que tú estés muerto. A lo que Zoro al escuchar esto de nuevo le grita que no lo deje unirse a ellos. Sin embargo, en medio de esto el serafín de Kuma prepara un ataque llamado Ursus, el cual lanza su propia huella hacia la pared del laboratorio, pero este ataque también casualmente había dado en las esposas de los miembros del CP0. Así que estos dos quedan finalmente liberados. Luffy sin embargo rápidamente actúa y GR4, Gomu Gomu no, perdona por esto Bonnie, con GAN. Y Luchi que estaba junto a su lado ataca también al serafín de Kuma con su ataque, Six King, Pistoru y Zoro y Kaku ambos juntos hacen un ataque combinado para atacar al pacifista de Mihawk y parece a primera vista que incluso lo derrotan. Sin embargo, cambiamos de escena y nos muestran dentro de la instalación de investigación, donde se escucha un, por favor, dadnos algo de comer. Ya han pasado dos meses sin una comida decente. ¿Alguna vez saldremos o vamos a morir aquí? Sí, agencias de inteligencia del gobierno mundial, CP5, 7 y 8. Uno de ellos dice que ya habían pasado dos meses desde que fueron enviados a investigar Egghead y que se suponía que ya iban a dejar la isla, pero que sin embargo estos fueron atacados por las bestias marinas armadas y estos tuvieron que quedar retenidos en la isla. Sin embargo, uno de ellos, este concretamente, le estaba hablando a alguien, a una sombra que tenía delante y le dice que todos los miembros del Zyperpol que vinieron a investigar su desaparición terminaron como ellos. Y la sombra era... ¡Exacto! ¡Vegapunk Estela! Y este le responde, lo siento, pensé que eras el cerebro detrás de todo esto. Y nos muestran cómo este también estaba esposado. Y dice, lo siento, no sabía absolutamente nada de esto. No tenía ni idea de que algo así estuviera pasando aquí en Egghead. Estoy agotado. De hecho, resulta algo incomprensible, que sepan sobre mi estudio de los Poneglyph. No hay forma de que la información se haya filtrado al gobierno mundial. Nos muestran la isla de Egghead desde fuera y... La rama naval G9 ha zarpado. Este barco se dirige a Egghead. Tenemos más de 100 barcos de todos los tamaños. ¿Entendido? Sin embargo, cambiamos de escena a cierta isla del nuevo mundo, concretamente a un bar de un pequeño puerto, donde podemos observar el barco de Shanks. Y otro que al menos no recuerdo. Nos muestran una sombra muy curiosa donde esta dice, idiota, aún eres un mocoso de cabeza caliente. Definitivamente no puedes venir con nosotros. Y nos muestran cómo un pequeño vikingo se resiente. Y la chica de la barra le dice que lo deje ya, que herirá los sentimientos de su capitán. Y el niño responde que no le importa, ya que este aspira a ser capitán algún día. Y mientras nos muestran cómo los hombres de Shanks se estaban divirtiendo, uno de ellos entra por la puerta y grita, Jefe, ese bastardo acaba de atacarnos. Esos muchachos están causando un alboroto ahora. ¿Qué debemos hacer? Parece que esto se va a convertir en una pelea. Nos muestran a Shanks terminando de beber Shanks en un plato gigante y diciendo, me pregunto, fue un buen o mal momento. Nosotros también estábamos a punto de partir. Este se levanta y dice, parece que hemos hablado demasiado. Creía que los dos estaban muertos, así que no pude evitarlo cuando vi a mis dos viejos amigos aquí. Los piratas de Shanks que estaban enfrente de él le dicen, el enemigo seguramente está enfadado con nosotros. Bec, ni que lo digas. Ya sabes a quién le guardan rencor. Vamos a zarpar. Y Yashop sonriendo le pregunta, ¿realmente haremos esto, capitán? Y el niño vikingo emocionado le pregunta, Shanks, ¿esto conducirá a una guerra? Y este le responde que no se preocupe, ya que no permitirá que esa isla se convierta en un campo de batalla. Y la chica de la barra en medio de todo esto dice, wow, qué hombre tan guapo. Aparecen dos sombras gigantes detrás de los piratas del pelirrojo y este dice, no queremos causar un daño significativo aquí. Dorry, Brogy, ¿podéis echarme una mano? A lo que estos responden, jajajaja, no me importa en absoluto, hermano. Jajajaja, ¿vas a pelear, pelirrojo? Y mientras estos iban fuera, Rockstar se expresa y dice, antes de eso, confírmame una cosa. El capitán Kid, que es... Este es el país de los orgullosos guerreros. Elbaf. Sí, dile esto. ¿De verdad quiere pelear conmigo ahora o... Dejarme sus poneglyph y desaparecer? Dile que decida sabiamente. Tierra de la guerra de Elbaf. Nuevo mundo. Nos muestran el barco de Eustace Kid navegando por el mar, donde desde este se escucha. Hay varias sombras de barcos saliendo de la costa, y un idiota se está acercando lentamente a nosotros. Nos muestran a los piratas de Kid y este dice, parece que están bajo el mando de uno de los cuatro Yonko, los piratas del pelirrojo. Seguro que también serán grandes nombres. Y Kid se queda mirando resentido su brazo izquierdo. Killer se lo queda mirando y dice, en aquel entonces, ni siquiera pudimos acercarnos a su capitán Shanks. Nos golpearon hasta hacernos huir sin probabilidad de contraatacar. Incluso tú perdiste el brazo. Esta vez es posible que no pierdas solo un brazo. Nos muestran cómo los piratas del pelirrojo estaban haciendo su aparición, y mientras se escucha un, no te acerques al capitán. Es el gran capitán. Siempre quise conocer al capitán y a Beckman. Estos dos personajes podrían ser perfectamente cualquier fan promedio de la serie. Quería pagarte del dinero de mi tributo. Y Beckman contesta, no tenemos ese tipo de sistema. Sin embargo, las palabras de Killer de antes continuaban diciendo, podrías perder tu propia vida. Eustace Kid, sin embargo, sale riendo como un poseso y este dice, eso es solo si la pierdo. Ja, 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 ja. ¿Cierto? Nos muestran la imagen de Shanks en frente de Kid y dicen, feroces guerreros, están a puntos de enfrentarse. No hay manga la próxima semana. ¡No! Y bueno, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad suscribiros porque se viene un análisis muy interesante de este capítulo. Os dejo dos vídeos que os van a interesar, así que echadles un ojo. Sin más Nakamas, ahora sí que sí, un saludo y hasta la próxima.